Bueno, en el vídeo de hoy y como todos los años os vamos a enseñar las luces que han puesto en Almería. ¡Gracias! Almería 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 Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la iluminación, que nos han puesto estas Navidades en Almería. Ya sabéis que son unas Navidades un poco complicadas por el tema del Covid, pero bueno, da alegría, en cierto modo, ver que todavía podemos celebrar unas navidades a pesar de los problemas que tenemos y como siempre y en el final de cada uno de los vídeos quiero deciros que voy a incluir en el sorteo de los 500 suscriptores cuando lleve que como el vídeo va de luces pues he decidido pillaros unas leds muy molonas para poner en casa y otra led de iluminación tipo para una botella y tal que se quedan se quedan súper chulos aquí lo veréis y bueno también me falta hacer la recomendación de del canal que quiero recomendar este vídeo y como va el tema de luces de manualidades también un poquitillo el tema de bricolaje así decirlo porque el tema de la iluminación a veces también tiene algo que ver con el bricolaje quiero recomendados el canal de un youtuber que conozco de hace mucho tiempo que tengo relación con él directa y que me cae de puta madre y que hace unos vídeos geniales que está muy cerca de llegar a los 20.000 suscriptores que es ni más ni menos que juanjo todo lo conocía en youtube por papá manitas quiero recomendar su canal quiero que os paséis por su canal que es que venís de parte mía y vais a flipar las cosas que hace porque sí que es verdad últimamente tiene muchas muchos unboxings que están súper bien pero hace unas cosas de madre con la madera que flipáis desde estanterías los últimos vídeos ha hecho hasta juguetes tiene hasta una flauta por ahí de pvc que flipas es decir os recomiendo totalmente que vayáis a ver el contenido de juanjo y le deis todo el apoyo que se lo merece y digáis que venís de mi parte así que nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y recordar a los 500 suscriptores haré un mega sorteo que como estáis viendo estoy cada vez poniendo más cosillas así que nada os quiero chao